Cinco policías pretendieron burlar el escáner y al personal de la Guardia Republicana, que son los encargados, pretendiendo ingresar celulares en forma camuflada, vamos a decir, en sus pertenencias, lo que hicieron en forma escondida para que no fueran detectados y el escáner, vamos a decir, vio la maniobra esa y el personal de regimiento comunicó, por lo cual es una irregularidad administrativa por ingresar algo que está expresamente prohibido y nosotros dispusimos el sumario administrativo para establecer todos los hechos, por qué ingresaron y a quién iban destinados, pero eso es todo, es una investigación. El hecho concreto es de que estamos hablando de una población de más de 2.000 policías, por lo cual estamos 5 hechos puntuales, hay que reconocer que la mayoría de los policías, en su gran mayoría, son sacrificados. Yo reconozco lo que es trabajar en las cárceles, en condiciones, si bien hablamos de condiciones infrumanas para los internos, nunca se habla que la misma condición infrumana los internos la sufren los policías. En otro orden, Mendoza informó que en los próximos días se reinaugura el módulo 3 con 365 plazas. A su vez, ya empezó la construcción de dos nuevos módulos en el Concar, que albergarán unos 1.016 reclusos. Estamos hablando de cerca de 1.400 plazas que ya en el año que viene van a estar 365 horas y el año que viene, en mayo, más o menos fue lo que la empresa nos está diciendo, contar con esas 1.000 plazas que nos va a dar una floja en el sentido de trabajar en la rehabilitación. Gracias. 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 Gracias.